Una de la tarde de 36 minutos, por primera vez un restaurante de un chef colombiano fue certificado con una estrella Michelin. Se trata de El Cielo, que nació en Medellín, pero tiene sedes en Bogotá, Miami y en Washington, donde abrió recientemente sus puertas. Precisamente la sede de la capital de Estados Unidos fue la que recibió el galardón Juan Camilo Merlano nos tiene más detalle. Juan Camilo. Juan Camilo Merlano Relativamente rápido, un periodo de cinco meses donde se vieron afectados naturalmente por cierres, digamos por cuenta de la pandemia del COVID-19, pero que a fin de cuentas es un reconocimiento, dice, para la comida colombiana. Juan Manuel Barrientos está obsesionado con los sabores colombianos. Traer un pedacito de cafetal, traer un poquito de café de Colombia, traer un poquito de chontaduro, traer un poquito de tamarindo, traer un poquito de todos esos sabores y robarnos sonrisas, que es lo que hacemos en El Cielo. Este chef de tan solo 37 años acaba de conseguir el mayor logro en la historia de la gastronomía colombiana. Usted no sabía que nos ganamos una estrella, nos la acabamos de ganar. Así considera a la estrella Michelin que le acaba de ser otorgada a su restaurante El Cielo, en la capital de los Estados Unidos, la primera para un restaurante colombiano. Para lograr semejante gesta, Barrientos literalmente tuvo que traspasar fronteras, empezando en Medellín hace 14 años hasta colonizar este pequeño rincón de Washington, que solía ser un mercado popular, pero que hoy es sede de un pedacito de Colombia, con mucho más que solo comida. Tenemos la fundación El Cielo, donde capacitamos exguerrilleros de las FARC, del ELM, paramilitares, personas que pertenecen a bandas criminales, indígenas, víctimas y población civil desmovilizada, además de población civil, ¿cierto? Entonces para mí una cocina del cielo representa la nueva Colombia. Obtener una estrella Michelin no es fácil, menos en medio de una pandemia. Barrientos llegó a Washington siendo fiel a su fórmula, la misma que lo ha llevado a tener restaurantes en la capital paisa, en Bogotá, Miami y Washington. Ser disruptivo. Servimos unas mariposas de maíz colombiano amarillas con una mousse de chocolate colombiano con pedazos de texto de 100 años de soledad impresos en papel comestible y tú te comes un pedazo del texto de 100 años de soledad con sabor a chocolate y maíz en honor a Gabriel García Márquez y sus mariposas amarillas. Por lo pronto Barrientos y el cielo ya tienen trazado el camino a seguir, el mismo, el que los llevó a obtener una estrella Michelin y a izar la bandera de Colombia más allá del país, robar sonrisas. Una reflexión final del chef Barrientos, quien dice, prefiere que se refieran a él simplemente como Juanma, es un mensaje a los demás chefs colombianos. Les dice que no tengan miedo de salir del país, de salir a otros países y de dar a conocer la oferta de valor de la comida colombiana. Desde Washington, Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol.